La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ha estado opinando, ha estado haciendo propuestas, ha estado apareciendo o pretendiendo aparecer en varios lugares En alusión, no importa el tema del que se haga referencia en temas políticos Vaya, y en críticas al gobierno, en el mismo tema de gobierno estatal, temas estatales Vaya, es el Chile de todos los moles Obviamente con el objetivo de ganar visibilidad en lo que se va perfilando como la pelea por la gubernatura de Nuevo León Hace unas horas se viralizó un fragmento de una transmisión que hizo en vivo la esposa del senador En Instagram estoy hablando de, es identificada como influencer, Mariana Rodríguez Quien, pues, tuvo COVID, ha contrayido el COVID hace unos días Según se informó, ella está aislada, ella está en cuarentena Están, obviamente, viven juntos Samuel García es quien, pues, lleva los alimentos Quien la atiende Se dijo en un inicio que Samuel García también estaba en cuarentena Se había hecho el estudio para ver si también tenía COVID o no Tema que no ha quedado del todo resuelto Al menos no que yo haya conocido si ya existe el resultado del estudio Pero, por como están ocurriendo las cosas Él es el que cuida de ella O al menos quien le lleva los alimentos Ella está encerrada en su recámara En una transmisión que se hizo el pasado domingo El domingo 9 de agosto En una transmisión en vivo Vía Instagram Desde la cuenta de Mariana Rodríguez Pues, estuvieron ahí conviviendo Era una transmisión en dúos Estaban los dos en Se veían a cuadro En diferentes celulares Y ocurrió esto que tanta polémica provocó Vamos a verlo para quienes no lo han No se han enterado de ello Esto es lo que ha generado bastante polémica Oye, súbete la cámara Estás enseñando mucha pierna Mucha pierna Nada más era mi rodilla Tú ve la cámara Estás enseñando mucha pierna Chinelas Pues que nada más me ve así Perdón Perdón ¿Ya? ¿Que bajes la pierna? ¿Dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo ¿Ya? Ya Ay, nombre de veras Pues me casé contigo para mí No para que andes enseñando Perdón Bueno Esto Le ha valido una Oleada de críticas A Samuel García Que ha servido Para que Compañeros del partido Movimiento Ciudadano Incluso el partido Movimiento Ciudadano De Nuevo León Se deslindaran del senador El partido Incluso lo mandó A tomar unas clases Para Pues No ser machista Ahorita vamos a ver Las reacciones De sus propios amigos Pero Lo que me interesa En realidad Es justo El tema De Visibilizar Este tipo de conductas Hacer conciencia De lo que ha ocurrido Hay una asociación Llamada Mujeres más Mujeres Que justo Se encarga Es un colectivo Que se encarga De Exigir Que los medios Trabajen con perspectiva De género Y se elimine El machismo En el discurso Público Y Me ha llamado la atención Una serie de apuntes Que ha hecho Respecto de esto De Esta transmisión Entre el senador Con Mariana Rodríguez Comparto la pantalla De la computadora Vamos a ver unos Pequeños detalles Ellos hacen Ellos hacen Lo que llaman El machitómetro En donde Puntúan Pues el grado De machismo Que hay en las conductas De personajes públicos Y ha escrito Justo Preocupado De que su esposa No ande enseñando En un live En una transmisión En vivo En redes sociales El que enseñó Su machismo Fue el senador De Nuevo León Por violentar verbalmente A la influencer Mariana Rodríguez El legislador De Movimientos Ciudadanos Se ganó Cinco machitos En el machitómetro Y aquí viene Y aquí viene La calificación Que le dan Pero me ha llamado La atención Que hace alusión De otros momentos De esa transmisión En vivo Lo que les acabo De mostrar Es el fragmento Que se ha viralizado Pero se trata De una transmisión Mucho más amplia Que tuvo más minutos De duración Y aquí Este colectivo Hace alusión A ello Por ejemplo Señala Que Bueno De lo que ya vimos Dijo Al decir Que él se casó Con ella Para él El senador Demuestra Que cree Que su matrimonio Lo ha hecho Dueño exclusivo De su cuerpo Y que tiene derecho De decidir Sobre sí Mismo O arriba Con su comportamiento Samuel García Exhibe que pretende Controlar las acciones Y el cuerpo De su esposa Lo cual es una actitud Machista fundada Y promovida Durante siglos Por la cultura De dominación Del hombre Sobre la mujer Ahora Más abajo Vienen otros comentarios De lo que no se ve En el clip Que se viralizó Por ejemplo En referencia A los cuidados Que ha dado Rodríguez Por estar enferma De COVID Samuel García Le advierte Que sus atenciones Son excepcionales Al señalarle Te voy a aconsejar Que aproveches Porque este chalán No dura más de siete días Llevo dos Y ya estoy A punto De tronar Y Dice Claro ejemplo Del pensamiento machista Que suele validar Como normal Que la mujer Atienda al hombre Pero no en el caso Opuesto O por ejemplo Acá Samuel García También agrede A Mariana Rodríguez Al afirmar Que de haber Sabido antes De casarse Que ella se contagiaría De COVID-19 Hubiera corrido Además de decirle Que está salada Y sugirió Que su suerte Indicta E imparable Se ha visto afectada Por casarse Con ella Y Es cierto No Todo O no es todo Lo que Se ha viralizado Lo que Le dijo El senador A su esposa En una transmisión En vivo En una transmisión Donde sabían Que estaban Que estaban Siendo vistos Que había gente Conectada Voy a compartir Fragmentos Justo De Esto Que hace alusión A este colectivo Vámonos Nuevamente Comparto La pantalla De la computadora Me voy Al 737 Estoy aquí Viendo justo El punto Exacto De El fragmento Bueno Aquí está Esta es la cuenta Oficial De Mariana Rodríguez 737 Es uno De esos Momentos Aquí lo tenemos Escuchemos Que te hiciste La prueba Porque tenías Gripa Y nos íbamos A ir a Montreal Con mis papás Que seguramente Nos están viendo Muchas felicidades Por ayer Cumplieron 34 años De casados Yo no pude ir Porque alguien Alguien Se enfermó Lo hice Lo hice Por tu papá ¿Qué? Lo hice Por tu papá Este La verdad Es que me chequé Por mi suegro Por prevenir Porque No queremos Que les dé Coronavirus Y Samuel Salló negativo No lo puedo creer Muy bien Parte del reproche De que alguien Se enfermó Y ese alguien Pues no fue No fue Samuel García Sino obviamente Está haciendo alusión A Mariana Rodríguez Otro fragmento De los señalados Por este colectivo Más bien Te hubieras casado Antes Si hubieras Este Si te hubieran dicho Que iba a pasar O sea en diciembre Si me hubieran dicho Corro Que voy a meterme Ah Por casarte conmigo Hombre Pues yo ¿Cómo voy a saber Que me voy a casar Con una mujer tan salada? Cállete Te pasa todo En serio ¿Y a ti no o qué? Yo iba invicto Imparable Enrachado ¿Y yo? Pues nada más Le entré contigo Y bolas Bolas Solo rebote Maldición de la chavacana Oye Estoy viendo Una película Bien bañada O la otra parte De la que hace Alusión a este mismo Colectivo Lo encontramos Aquí ¿Qué harán si Samuel Te enferma? No sabe enfermar Van a Yo nunca me enfermo Bueno mira Te voy a aconsejar Que aproveches ¿Qué cosa? Porque este chalán No dura más de siete días Llevo dos Y ya estoy a punto De tronar Y estás embarrada ¿A ti te voy a decir yo? Estás embarrada Todas las manos Aguácatelas ¿De dónde? Ahí ¿Dónde? ¿Dónde? No tengo nada Oye Si le embarraste La rosa A la Riff Muy bien Esto es lo Esto es lo que señaló El senador Y ya vimos justo La Los comentarios De este colectivo Mujeres más mujeres Respecto de La connotación Del significado De lo que está Ocurriendo realmente En esa conversación Es importante Porque Estamos ante Un diálogo En donde para muchas personas Puede ser Algo normal El mismo senador Ha respondido A esto Luego de ser objeto De críticas Pero de una Verdadera lluvia De críticas Por Por esta conducta El senador Por ejemplo Una de las respuestas Que ha ofrecido Ha sido esta Se la ofreció A un compañero Del partido Jorge Jorge Álvarez Maínez Quien A quien le ha Respondido Bueno Jorge le escribió Una buena cantidad De agresiones Y expresiones De violencia Contra las mujeres Se han escondido En el humor Y la presunta Ligereza Con la que Las repetimos Este es el momento Para entenderlo Y tomarlo En serio Y rectificar Samuel García No hay margen Para la incongruencia A lo que él le respondió De acuerdo Las bromas Machistas Son una mala costumbre Que tenemos muchos hombres Y que nos tenemos que quitar Ya me disculpe con Mariana Y agradezco Que me señalen Este tipo de actitudes No son correctas Y tienen que parar Estamos ante Una interpretación De algo que Le han nombrado Broma Una broma De mal gusto Dice Una mala costumbre Dice Samuel García Que cuando vemos La transmisión completa Lo encuentran En la cuenta Oficial De Mariana Rodríguez Cuando vemos La transmisión completa Es evidente Que Se trata De más Es más allá Que Una conducta De un momento De un chiste En donde La persona Hace un paréntesis En todo El diálogo Para contar ese chiste Y después Las cosas Continúan de manera habitual Es un tono Es un tono Una manera De expresarse De relacionarse Prácticamente En el mismo Tenor Lo cual Es importante Que se visibilice Con el objetivo De primero Detectar En donde existe Una conducta Machista Y posteriormente Para poderla Modificar Si no se puede Cambiar algo De lo cual No nos hemos Dado cuenta Caso importante La respuesta Que ha ofrecido Mariana Rodríguez Alias La Chavacana Mariana Rodríguez Ha Tuiteado Luego de De también De la ola De críticas Ha tuiteado Lo siguiente Lo tenemos Por acá Respondió Bueno Luego de que también Samuel García Emitió otro tweet En donde dice El machismo Es el cáncer De México Les pido Que vean este mensaje Que es un video Que subió a YouTube Samuel García Este si no lo comparto Por temas De que YouTube detecta Temas de derechos De autor Aunque el objetivo No es lucrar Con su video Pero Samuel García Reconoce justo La conducta Que ha tenido Y afirma Que pues Está dispuesto A modificarlo Mariana Rodríguez Su esposa Le escribió Te amo Los que te conocemos Sabemos que fue un error Eres el mejor esposo Del mundo Y te amo Con todo mi corazón De todo se aprende Y me da gusto Que lo reconozcas Y que no se repita Esto es Lo que ha respondido Y posteriormente Compartió esta imagen Yo veía esto En mi pantalla No veía todo Refiriéndose al tema De la pierna Una manera Una manera De pues De exculpar De justificar Una actitud De su esposo Que ha sido En contra de ella Que ha sido Severamente criticado Por terceros Y que de alguna manera Ella No lo termina De concebir O al menos Aparentemente En estas publicaciones En redes sociales No lo termina De concebir De una manera Similar A los demás Es Justo por ello Es relevante El tema Y el tema De discusión Y como reflexión De cada quien Hasta qué punto Hasta qué punto Nos estamos comportando De una manera Machista Y si no somos Capaces De advertir Este tipo De conductas Me ha llamado Algo mucho La atención El senador Ha sido criticado Además De manera general En redes sociales De la oposición El senador Ha sido Cuestionado Y criticado Por gente De su propio partido Por ejemplo El partido Movimiento Ciudadano En Nuevo León Emitió un comunicado Este es el comunicado En donde Pues condena Dice que condena Las expresiones Que fomenten La violencia En contra de las mujeres Y señala Los actores públicos Deben conocer Su responsabilidad Y obligación De construir Una sociedad Igualitaria Y respetuosa De los derechos De las mujeres En el comunicado Bueno En este Y además En otro pronunciamiento Asegura Movimiento Ciudadano De Nuevo León Que va a invitar A Samuel García A tomar un curso De reeducación Sobre nuevas masculinidades Y comunicación Con perspectiva De género Interesante La postura Del partido En Nuevo León De invitarlo A tomar un curso Pero no queda allí Samuel García Es muy amigo De Donaldo Colosio Riojas Quien es diputado Local por Movimiento Ciudadano Y Donaldo Colosio Si el hijo De Luis Donaldo Colosio El quien fuera Candidato presidencial Donaldo Colosio Riojas Ha emitido Ha escrito Una carta abierta Dice Carta abierta A mi compañero Samuel García En donde Le recomendó Que jamás Se vuelva a conducir Así Ni en público Ni en privado Le dijo que Es la pareja Bueno Vamos a ver Parte de esta carta Que es por demás Por demás Interesante Y Y obviamente Si se abona Si se busca Abonar En el tema De El respeto De la equidad De visibilizar Ciertas Ciertas conductas Merece mucho La pena Destacar En una de las partes De esta carta Señala Es Es tu pareja Quien libremente Te acepta No te pertenece Tu pareja Es aliada Y compañera No tu subordinada A la pareja Se le respeta Se le apoya Y se le impulsa No se le limita Impone Ni silencia Parte de lo que escribió El amigo Del mismo senador Samuel Samuel García Pero no ha quedado Nada más allí También También han existido Posicionamientos De más gente De Movimiento Ciudadano La diputada federal Marta Tagle Ha escrito Vía Twitter También Condenas Hacia esta actitud La tenemos aquí Como siempre lo he hecho De Movimiento Ciudadano Del mismo partido Del cual es Samuel García Y aquí aparecen Las expresiones De Samuel García Y de su esposa Son lamentables Y reprobables Sin lugar a dudas Cada vez que se evidencia El machismo De algún político O funcionario público Las mujeres con las que Comparten algún espacio Somos llamadas A pronunciarnos Abramos hilo Por muchos años Las mujeres Que nos dedicamos A la política Hemos trabajado Para que partidos políticos E instituciones del estado Se comprometan Con la igualdad de género Y contra toda forma De violencia Para avanzar Hacia la igualdad Sustantiva Es una lucha Inacabada Por lo anterior Apoyo la propuesta De que mujeres De Movimiento Por México Instrumenten Junto con la Coordinación Nacional De Movimiento Ciudadano Acciones estratégicas Para erradicar Toda expresión Marchista En sus filas Este caso No es único Y por eso Se debe tratar Como un problema Sistémico Es pertinente El debate Sobre el rol De las mujeres Que tenemos Un liderazgo Frente a estos casos Nuestro rol Además de poner El grito en el cielo Es lograr que estos debates Refuercen nuestra posición Para exigir Compromisos concretos Al interior De las instituciones Parte de las críticas Que ha recibido Samuel García Desde su propio Partido Y eso Que lo que se viralizó Fue solamente Un fragmento De esa Plática Que de esa Transmisión Que se hizo En vivo Ayer Ya en este momento Fuimos testigos De otros fragmentos De otras Otros pronunciamientos Hechos por el mismo Senador Que pues Han sido Consideradas como Ofensivas Y en contra De Mariana Rodríguez De su esposa Esto es lo que ocurre Les Acabo de mostrar Una imagen Estoy cargando la imagen Del siguiente tema Que opinan Sobre el tema Ahorita leo Sus comentarios Muchas gracias Por cierto A Rubén Juárez Nuestro suscriptor Destacado Antes de irme Con la lectura De comentarios Y una lectura Breve Ya son las Cero horas Con 26 minutos De este martes 11 de agosto Recordarán Les traje El pasado 8 de agosto El sábado pasado Este video El colmo Narcopolicías El sábado pasado Hace dos días Les platiqué Cómo existe Desde el año pasado Investigaciones En contra de 19 exfuncionarios De la Comisión Nacional De Seguridad Desde el año pasado Les platiqué Cómo uno de los Investigados Es Jesús Horta Quien fue Secretario de Seguridad Y Protección Ciudadana De la Ciudad de México Quien por cierto Renunció En el mismo video Lo destaco Renunció En el contexto De las protestas De grupos feministas En la misma Capital del país Se creyó En un inicio Que había renunciado Derivado Del manejo De las protestas De la contención O reacción O respuesta A actos Vandálicos En esas manifestaciones Pero De manera oficial Se informó Que renunció Por motivos Por motivos Personales Resulta Resulta Que Jesús Horta Y esto Insisto Te lo platiqué En este video Del pasado sábado Jesús Horta Renunció Luego de que Se enteró Que existía Una investigación En su contra Y esto Lo confirmó La misma Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Quien por cierto Abro paréntesis Su secretario De salud Ha dado positivo A COVID-19 Ella se ha puesto En cuarentena En lo que se confirma Si tiene también O no El coronavirus Dado que Pues es un secretario Con el que tiene reuniones Prácticamente todos los días Prácticamente Todo el tiempo Cierro el paréntesis Entonces Claudia Sheinbaum Confirmó Que en efecto Su ex secretario De seguridad Jesús Horta Está siendo investigado Fue solicitada Por parte De la Fiscalía General De la República Una orden de aprehensión En contra Suya Y de los demás Exfuncionarios Que están siendo investigados Y Ella refrendó Incluso Hoy lo mismo Hoy lo dijo Bueno Ayer Considerando que Ya es martes Refrendó Que ella fue Quien escogió A Jesús Horta Como El secretario De seguridad Pues resulta Que Luego de que Fuera pedido Desde hace algunos meses Por la Fiscalía General De la República Una orden de aprehensión Ya un juez federal Ordenó Ya giró Esas órdenes De aprehensión Una cosa Es que lo pida Y otra cosa Es que el juez Gire la orden De aprehensión Entonces Ya Fueron giradas Las órdenes De aprehensión En contra De 19 Exfuncionarios De la Comisión Nacional De Seguridad ¿Por qué De la Comisión De Seguridad? Bueno Porque se le acusa De ilícitos Cometidos Cuando él Estaba Justo En la Comisión Nacional De Seguridad Están Han sido giradas Las órdenes De aprehensión Por los delitos De delincuencia Organizada Por supuesto Desvíos Millonarios En contrataciones Que estuvieron Del 2010 Al 2017 Cuando Trabajaban Para Miguel Ángel Osorio Chong Quien era entonces Secretario De Gobernación Recordemos Que con Enrique Peña Nieto Desapareció La Secretaría De Seguridad Pública Y las labores De seguridad Quedaron Pasaron a estar En manos Del Secretario De Gobernación Entonces Es justo Por ello Que se ha Se han girado Las órdenes De aprehensión En caso De que Algunos De los De los Acusados Llegar a ser Detenido No van a tener Derecho a llevar Su proceso En libertad Porque la Delincuencia Organizada Actualmente Ya es Considerada Como Meritoria De prisión Preventiva De oficio Así que Pues El Ex Secretario De seguridad De la actual Jefa De gobierno Está Considerado En este momento Prófugo De la justicia De llamar la atención Que el sucesor De Jesús Horta Fue Omar García Jarfucho Quien fue objeto De un atentado Hace Casi un par de meses También en la Ciudad de México Y Pues hay mucho Mucha historia Que contar Mucho Que contar Mucho Que indagar Mucho Que estar enterados De lo que está Ocurriendo En esa Secretaría De seguridad Capitalina De las personas Que la han estado Ocupando Y los cuestionamientos Señalamientos Críticas Todo La labor De la misma Corporación Esto es Lo que se ha Informado En las últimas Horas Que ya existe Orden De aprehensión En contra De 19 Exfuncionarios De la comisión Nacional De seguridad Entonces Comisión Nacional De seguridad Porque actualmente Ya no existe Como ven Este asunto Bueno Leo comentarios De todos ustedes Saludo a quienes Están sumando A esta transmisión Brevemente Será una lectura De comentarios Muy breve Vámonos a dormir Ya es bastante Ya es bastante Tarde Agradezco A Mercy Marín El que nos Escribe hola Capo Espero Te vaya bien En tu colegiatura Saludos Ya dejé mi like Por cierto Muchas gracias A todos Los que han estado Apoyando este proyecto Con El Proyecto de estudio De maestría Para quienes No estén enterados Estoy por Entrar A estudiar una maestría En periodismo En periodismo político Así que Existe un nivel De membresía Que se llama No me acuerdo Como se llama Pero lo encuentran Al lado del botón De suscribirse Dice Únete Y gracias a todos Ustedes Que me han estado Apoyando Para que este Pues este objetivo Se vuelva realidad Gracias a Rubén Juárez Por su apoyo Por su super chat A Mercy Marín También Muchísimas gracias Leo Leo rápidamente Comentarios Que nos escribe Bueno Y aquí están saludando Entre ustedes Eso de Harfuch Fue puro teatro Para hacerle la víctima Dice José Jorge Humberto Harfuch Está relacionado Con grupos De la delincuencia En Guerrero Daniel Soto Buenas noches José Luis Pérez El capo trae camisa Del TEC Dice Alan Hola capo Buenas noches Jorge Hace unos años Los poligosos hicieron Una parodia Donde interpretan Un regiomontano Machista Que todo lo tapaba Que todo lo tapaba Pregunta Pregunta Para ganar Para ganar la gubernatura De Nuevo León Lo cual es una Una señal interesante De que se va a poner buena La competencia Que recordemos Nuevo León Renueva su gubernatura El próximo El próximo año Escribe En este gobierno Veremos Desfilar a muchos Porque están metidos En corrupción Y no solo Jesús Horta Se tendrá Que limpiar Raúl Cortina de humo Por correteado En refinería Entrega despensas Con logos De Movimiento Ciudadano Flor Hola buenas noches Capo Saludos De Houston Texas Me encanta tu canal Gracias Patti Me dice Me encanta tu carnal Yo le digo Gracias Patti Saludos Te queremos Que te vaya muy bien En la maestría Gracias Carlos Capo Sabías que MC está pagando Publicidad en tu canal Primero te denuncian Y bloquean Y ahora ponen Sus anuncios Violando la ley electoral Diciendo que darán 11 mil a cada mexicano Y el INE Pregunta Ketty Las Frida Guerrera Gabriela También la obliga A comerse el arroz Me parece haberlo visto En los periodistas En la octava No más que deja Que me recupere Económicamente Y tenés mi apoyo Para la maestría Muchas gracias Gabriela Todos esos jefes De seguridad pública Están sucios No me ha llegado El corte informativo Te tengo que enviar Otra vez mi correo Baltazar Que extraño Por cierto A las personas Que Y les Los invito Si debe de estar Registrado tu correo Si quieres Hazlo nuevamente Les informo Todas las mañanas Estoy mandando Boletines informativos Un corte informativo De manera gratuita Es tanto Lo más relevante Del día Y algunos Ya sea Videos Textos Publicaciones Artículos Que son Que considero Importantes Interesantes Para ustedes Todas las mañanas Estoy teniendo Un problema Con el envío De correos Tengo que notificar A Gmail Y hacerle notar A Gmail Que esos correos Los estoy mandando Porque ustedes Han accedido A que les envíe Esos correos Para que no lo detecte Como spam Entonces Me he dado cuenta Que manda los correos Tarde Gmail Que algunos No se los manda O que incluso Me parece Que el fin de semana Estuvo mandando Cuando solamente Los estoy mandando De lunes a viernes Y me parece Que a alguien Le está llegando En sábado Y en domingo Una disculpa Si llegan desfasados Estoy justo En ese ajuste Con el correo Con el servicio De correo electrónico Para que El tema De los candados Pues no sea Un impedimento O no nos retrase Con esta labor Sigo leyéndolos He puesto en el chat En este momento Lo vuelvo a poner Nuevamente El link Para que Llenen el formulario Tienen que dar Solamente compartir El correo Y el nombre O el alias Para que yo Hacerles llegar Esta información Acabo de llegar Dice Erika Ya casi ya me voy Merci Dice Capo Espero te vaya Súper bien En tu maestría Traté de meterme A la membresía Pero mejor Lo voy a hacer Por saldazo Muchas gracias De todas maneras Buenas noches Josefina Jorge Gracias por tus boletines Karin La esposa Debió cortar La videollamada Y después Al macho ese Si vino pan Dice Erika Arriba Gracias Aikido A mi se me llegan Temprano Capo Dice Pati Eugenia Bueno Hasta aquí la transmisión Por hoy Vámonos a descansar Bonita noche a todos Y como siempre No olviden Reventar el botón De like Gracias Muchas gracias Y gracias a Rubén Juárez Quien es nuestro suscriptor Destacado Y a todos los miembros Que hacen posible Este proyecto Nos vemos mañana Dice Erika 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 Dice Erika